Y bien, nos encontramos en la heroica ciudad de Tacna, acá está el famoso arco, acá está la señora Diana Menéndez, y vamos a empezar, acá está Danielita, 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 hijita, Daniela, Daniela, hola bebé. Hola, y empieza la ceremonia de izamiento del pabellón nacional. Gordito, ponte acá porque sales a Contrasol. Ahí, ahí, ahí está bien. Danielita, a ver como el bebé, ríete como el bebé. Ríete como el bebé, hijita. Mmm, qué rico. Muy bien, mi bebé. Contrasol, Contrasol, gordito, eso me quiero salir. Río Contrasol. Ríete, hijita. He, 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 he. He, 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 he. Ya está. Para de qué. Gracias.